Oye, su está music, dime, hermosa, que ni te metas. Dime, 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 Dime. Dime, 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 Dime. Dime, 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 Dime. Dime, 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 Dime. Ya coge bandana con la CZ. Dale, mami, es que vayas ahora, que tu marido de Ozone, esta loca por el remacerado, loco, body, me costillo la ola. Mírame, fíjate, esta noche voy a maltratarte, tú solo ponte el posi con la ola. Vete una loca con dos pichonas, quítate el feli y mátame con la tocona. Es mi pipi contra tu popola. Y no te mía, me te mía, me te mía. No, 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 no. Mí pipi contra tu popola. Mí pipi contra tu popola. Ya ho ra, ya ho ra, ya ho ra, Haztenque puti mi besopa betisola, ya ho ra, ya ho ra. Méteme por la cara con tu popola. Mí pipi, si, con tu popola, si. A mí no me importa así, yo sé que tú eres fanática. Me metí, juro por ahí, te viniste toda. Como estás conmigo, mami, a mí no hay quien me joda. Te levanto en la roja, sin interminente. Así que saca la calculadora. Así que aguanta presión, dame, macho. Oye, ¿qué va? Tú, 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 tú. Ahora. En mi vivo, otra tubo, brrra. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam Un rato y corremos, para que bien te acaso ya acepte, oye, que fogo mira fogo mira fogo mira Gemma. Mi-pi-pi contra tu cóbola. Mi-pi-pi contra tu cóbola. Mi-pi contra tu cóbola. Mi-pi contra tu cóbola. Mami mueve esa popola que tú tienes que ir contigo bajo un mal tremendo relajo. Quiero a todos los hombres con las manos al aire y todas las mujeres con el plume abajo y se empita. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y que metes de puta y metes de la concreta. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora muelo, muelo rico más. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, M.I.Pi.p.y. contra tu popola. Desde el A-Sustan Music, oye la fe, y el dulzaje que cogieron los ccda, en tu partida los bailes, las migis. Karate HL arriba. Tú es loco, no se vandana. Todo está rico. Te lo estoy forever. Desde el ese A-Sustan Music, desde que tengo pose en sede. El crimen, el crimen, Moselle, Quindami, Deni, Sultán Nace seda, tú no conoces, los buenos son los que son, ni son los que están Y amante, ve Sultán, 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 Sultán